¿Ya te inscribiste? ¿Quieres aprender de vino conmigo? Entonces tengo esto para ti. Cinco viernes, cinco vinos mexicanos, donde vamos a estar platicando sobre la bodega, su historia, el enólogo, un poquito de la zona de producción y algunos tips de vino que debes de conocer. Solo tienes que adquirir tu kit de los cinco vinos y los accesos están incluidos o seleccionar las cartas y las clases que más te interesen. ¿Estás listo? Nos vemos el último viernes de agosto y los viernes de septiembre. Gracias por ver el video.